Santa María Mazzarello Nació el 9 de mayo de 1837 en Mornese, Italia, siendo una sencilla campesina, pobre e ignorante. Llegó a ser la fundadora de la que hoy es la segunda comunidad religiosa femenina en el mundo, en cuanto a número de religiosas, la comunidad de las hermanas Salesianas. Fundó en su pueblo un oratorio o escuela de catecismo para las niñas femeninas. Ella y sus amigas les enseñaban costura y otras artes caseras, mientras iban consiguiendo que las jovencitas aprendieran muy bien la religión. Observaron excelente comportamiento en casa, fueron a misa y recibieron los sacramentos. Paralelamente, San Juan Bosco utilizaba en Turín una metodología similar, pero aplicada a los varones. El padre pestarino observó que en María Mazzarello y sus amigas había una gran caridad para con los necesitados y un enorme amor a Dios, además de fuertes deseos de conseguir la santidad. Entonces la reunió en una asociación juvenil que se llamó de María Inmaculada. Él mismo las confesaba, les daba instrucción religiosa. En el transcurso de un viaje, el padre pestarino se encontró en San Juan con San Juan Bosco, quien en ese momento se encontraba meditando acerca de la posibilidad de ampliar sus enseñanzas también a las niñas pobres. Pestarino le contó la obra que realizaba junto con Santa María. Él lo invitó a conocerla personalmente. Así es, el 7 de octubre de 1864, San Juan Bosco fue la primera vez a Mornese. Don Bosque constató que aquellas muchachas que dirige el padre pestarino eran excelentes candidatas para ser religiosas, y con ellas fundó la comunidad de hijas de María Auxiliadora o Salesianas, que hoy en día son más de 16.000 en 75 países. El Papa Pio IX aprobó la nueva congregación. El 5 de agosto de 1872, María Mazzarello fue superior a general hasta el día de su muerte. El 14 de mayo de 1881, sus tres grandes amores fueron la Eucaristía, María Auxiliadora y la Juventud Pobre, a la que educó y salvó. Santa María Mazzarello, ruega por nosotros.